Se muere ya. Mudémonos. Ok. Vinimos a Ciudad Cubo por nuevas oportunidades. Les vendo casa. Precio. Él es un vago, les está estafando. No. Mis sonrisas hijos de... Raptor dijo que nos estás estafando. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Ja ja. Oh, ahora somos amigos. Voy a ver YouTube hasta la noche aunque tenga pesadilla ja 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 ja. Oh no, ahora tengo miedo. A te cuento un cuento. Sí. La leyenda de la estrella maldita. Había una familia. El hijo menor se enferma. Los padres venden lo que tenían para salvarlo pero no mejoraba. El hermano mayor pide a una estrella poder arreglar sus problemas. La estrella cae en el patio y va a agarrarla. Y entonces se siente con el poder de solucionarlo todo. Así que va y mata a su hermano. Mike, esta historia no es para niños. Adiós. Buenas noches. Pero, ahora tengo visiones raras. Quiero dulces. Ok. Oh no me comí el mapa. Pero, es por aquí. Oh mira, una estrella. Mike no toques eso. Tarde. Debemos salir de aquí. Mike dame la estrella. No. Sí. No. Sí. Que no te la voy a dar que no me escuchas. Es mía, solo mía. Me perteneces. Mía, mía, mía. Vamos a Tropicubo. Ok. ¿Me ayudan a buscar el tesoro de mi antepasado? Sí. No. Pero, adiós. Voy a guardar el diamante o si o si. Hola, soy malvado. Oh no. Peleemos. Hola. Adiós. Haré como que no pasó nada, sí, sí. Oh no, ahora tengo una crisis de identidad. Ah. Me voy. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Jaja. Oúú. Oh no, ahora estoy triste. Oh genial, ahora tengo poderes. ¿Dónde está el exeme la peli? Ah. Ahora sí te cargó la ching. Peliemos. Ríndete vos, Lightyear. Te he vencido. No. Peliemos. Sí. He regresado. Sí. ¿Dónde estoy? Oh no, tumbas. Trolli no me hace caso. Ñan, ñan, dulces. Mimir. Oh no, encontré la estrella. Mujajajaj. Todo este tiempo fui Mike.exe. Oh no. ¿Te quieres morir, eh? Te quieres morir. Hola. Adiós. ¿Estás bien? Estoy joya. ¿Estás bien? Ahora tengo traumas. Un perro le puse a William y perro en honor a mis traumas. Buf, buf. Panas.